¡Suscríbete al canal! Es que todo va, de hecho, este Oscar en general, un rollo grande y súper interesante, es que el triunfo de los streaming, o sea, era coda de Apple Mask, Don't Look Up de Netflix, había otra de Amazon, entonces, claro, antes este poder los tenían las grandes productoras. Ese se murió un poco con este guatón que pillaron, que violaba a todas las minas, el Harvey Weinstein, cuando cayó a este largo y empezó a la cárcel, se murió una manera y una forma de hacer producción de películas. Y esto está derivando, en este momento, recién se están causando a las producciones de streaming. ¿Pero él en qué estudiaba? Es que era un power el weón, es como... ¿Cuál era el sello del loco? Él producía películas, pero ¿cuál era el sello? ¿El sello de producción? Bueno, es que el loco era un gigante de la industria, entonces el weón, a la hora de ganar Oscar, entonces sabía como un lobby, tenía todo un método, ¿cachai? Ah, entonces, sabía con quién hablar para allá, sabía cómo ningunear a estos weones, sabía cómo comprarse a estos locos, darle un regalo a este weón. El weón tenía, voy a poner primero la película en todos los cines de Nueva York y los voy a cobrar para que la otra película no aparezca, ¿cachai? Entonces, era un cabrón, era un cabrón de vieja, pero de una forma de producir películas que ahora ya es muy difícil ver, porque las grandes productoras, salvo Disney, que se los comió a todos, que de verdad se los comió a todos, es muy difícil de ver, es muy difícil de sostener. Entonces, es bastante probable que el cine pase por una época, salvo los cedereros y salvo todas estas películas, que los gastos sean más baratitos, que las películas sean más baratas. Las grandes producciones épicas y hermosas, como la de Adol, ponte tú, yo creo que van a un poquito más abajo. Ahora, no sé, es un pronóstico, porque también a lo mejor la tecnología cambia, no sé, pero por ahí va. La de Adol, bueno, me quedó la sensación de este treo en esa weón. A mí no me gusta tanto, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Yo, una hora y media, weón, debería andar en la weón. Yo, una y media, yo ya, no, igual que los libros, si necesitas, vamos. Tengo libros y ya los tendrás por ahí, y los... Ah, pero no así, si le dais la oportunidad de una hora y media en una película, ¿esa? No, weón, una película, una película debería durar una hora y media, po, weón. Ah, no, que buen tema te sacaste, porque hoy día, voy a decir algo, esto, para él decirle el Oscar. Voy a decir algo, súper chiquitito, súper chiquitito, vi Batman, vi Batman hoy día, The Batman, la última. Weón, weón, tres horas, tres horas, ¿por qué? ¿Qué te pasa, weón? ¿Al director qué le pasa? ¿Qué mierda, weón? Tres horas, y eso es una y media de la película. A los directores, si le está yendo a la mano, si le está yendo a la mano, la película dura una hora y media, y si es buena, te dura dos horas. Si quería hacerla más larga, entonces, hazte una miniserie, o hazte una serie que ahora se puede hacer, ¿cachai? Ahí desarrolló ahí. Pero si sale tres horas, y más encima, la película, no quiero escuchar, pero una mierda, la película, la película más aburrida de Batman que he visto mucho tiempo. Lo tenía que decir. Sí, se vino, yo vi... No, se les puede dar mucho, hay mucho... Puta, se agarra mucho de weón antiguo, weón, así. Puta, eh... No, pero no comentemos mucho más, no, tampoco, para no, para no... Porque esto ha sido nueva de la película de la presidencia de Yoko, pero... Puta, ya, ya, filo, pasemos, Batman. No, pero ¿qué te pareció Cora? ¿La que ganó finalmente, pues? ¿Qué te pareció? Sí, te voy a decir, te voy a decir un aguazo de lo que pienso de los libros y de las películas. Yo siento que como... No soy así, me gusta ver películas. No, claro, claro, claro. Eso es lo bueno de las películas, que todo el mundo puede hablar de ellas. Sí, yo las veo, veo, no me caliente ser tu cineasta, como que es lobito. Vale, vale. Y una oportunidad, ¿cachai? Yo quince minutos, yo me cacho si el agua me va a gustar o no, y los libros en la misma agua. Las primeras quince páginas estaban... Pero las películas largas, por ejemplo, yo lo único que había aguantado de tres horas, güey, en el Batman 2 de la saga de Nolan. El inentendible. El cuático. Acá, el güey, que te interesa, güey, como terminó la güey, pero eso era en real. Pero, güey, bueno, películas. ¿Está bien esa referencia? No, tres horas. Bien usadas, pero esa güey, no, güey. Yo, tres, puta, tres horas de... Puta, esos filos. Ya vamos a hacer con cosas, porque... Tira pura caga. Descárgate con... Porque esto es por donde el director, el director quiere mostrarte tres horas. Y una hora es mía, es de... Bueno, el de Batman... Emo, más encima. Digo yo, Batman. Batman, este mío, Batman, todo raro. Esa, esa, ese peinado así que tiene... ¡Peínate! Ya, me van a ganar de hacer el Batman meme y regarle al Batman... Se salió un poco para más, ¿sabes? No, yo con todas lloré. Lloré con un... Con un vino. Papá. Ya, güey. Esperaba. Igual estaba muy guate con su tía que así me quería matar. Un desapego de la vida. Ya, está bien. Que poquito que no esperaba esa confesión tan... Es poco, es poco. Me quería, me quería mandar otra caca cada 15 días. Ya. En todos los... No, güey, a ver. Puta, no sé, yo... Lo poco que vi de Batman... No sé, no sé. Mucho niño, mucho niño. Me gustó el guasón, sí. Pero no sale la película. ¡Oh! Spawners. Salió una escena extra entre medio. No la he visto, pero... Sí, no, el guasón va a seguir mucho este universo. Si salió de segunda de estas, no la voy a ver, seguramente. No me gustó la propuesta. Los malos están bien trabajados. El pingüino, el... El asertijo. Había un trabajo de desarrollo de personaje un poquito más pesado que se agradecía. Pero los planos y los fomes, y eso es... Incluso no es mala película. Pero es fome. Es innecesaria, no sé. O sea, hoy encontré muchos niños en la guardia del tren, weón. Ah, pero ya, putas se fueron con las peleas típicas de antes. Mira, si tú veis el Batman de los 70, Batman 2, ya tenéis media película, weón. Ya, sí. Si veis el Joker, tenéis tres cuartos de la película. Seguro, es como un... Un colax. Weón. Eh...